Y bueno, estamos ya en hora de iniciar. Hoy, Álvaro Nino-Liberi nos va a presentar el concepto y la configuración de lo que es el Broadcast Node. El Node Broadcast es un componente que venimos utilizando dentro de la arquitectura del intercambio de datos dentro del proyecto IPF LAC. Este componente de alguna forma permite, digamos, direccionar las peticiones que se hacen a los servidores regionales. Entonces, con el ánimo de... Muchos de ustedes ya utilizaron este Broadcast Node, seguramente en la conectatón pasada que hicimos en San Pablo. Bueno, sin embargo, la idea es precisamente recordar los conceptos que habían detrás de esto. Y también, pues, lo vamos a utilizar en este nuevo Broadcast en la conectatón del siguiente mes de octubre. Entonces, Albany es parte del equipo técnico de nuestros monitores que vienen acompañando el proceso. Entonces, ella nos va a explicar cuál es el alcance, los contenidos y cómo se ha ido configurando dentro de nuestra plataforma. Albany, adelante y muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, Fernando. Bueno, repitiendo un poco las palabras que acabas de decir, efectivamente, yo soy Albany Olivieri, parte del equipo técnico de este proyecto de LACPAS. Entonces, vengo igual a ofrecerles un poco de información, el webinar, finalmente, de este Broadcast Node, tal como lo dijo Fernando. Entonces, si me permiten, les voy a compartir pantalla a una presentación que tengo. Y, a ver, me avisan si es que lo ven todos. Voy ahora. Voy a hacer la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, está muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias por la confirmación y muchas gracias también por estar aquí. Entonces, como bien lo mencioné, ahora queremos darles un workshop del nodo de Broadcast. Y antes de empezar un poco a definir qué es esto de forma técnica, quiero primero mostrarles un poco la motivación de este componente. Entonces, para ello, coloquémonos en un caso de uso. Digamos que un país, llamémoslo país uno, de forma un poco general, genérica, y digamos que un país uno requiere la información de un paciente que, por ejemplo, es extranjero. Este es un paciente extranjero. Entonces, a priori, no se sabe, por ejemplo, si el paciente vivió en uno o más países, o si ha viajado, y durante estos viajes ha tenido problemas médicos y, por tanto, tiene registro en otro país, además de su país de origen. Entonces, a priori, si nosotros queremos saber la información clínica de este paciente, no sabemos dónde hay que buscarla, porque puede ser que esté en el país 2, o en el país 3, o en el país 4. Al principio, no sabemos. Entonces, ¿quién nos contesta la pregunta de dónde vamos a buscar esta información, la información de este paciente? Entonces, aquí es donde entra el nodo Broadcast, el Broadcast Node, que básicamente lo que hace este componente es que determina a quién consultar a través de la comunicación con todos los servidores FHIR de los nuevos países. Entonces, el que se encarga de preguntarle al país 2, 3 y 4 si tienen la información del paciente en cuestión es el Broadcast Node. Entonces, el flujo va a ser país 1, hace una request al Broadcast Node, y este se comunica con el resto para poder decirle, mira, la información está aquí. Entonces, voy otra vez nuevamente como a describir, o un poco más como introducción, describir las tres transacciones principales que nosotros utilizamos para conectar un poco el Broadcast Node con estas transacciones que venimos mencionando desde el principio del proyecto. Entonces, las tres que usamos principalmente son la IT65, la cual registra y persista un IPS en el servidor FHIR. Básicamente es la que permite que si yo tengo un paciente que quiero almacenar una información, es la que me permite almacenar esa información a través de un IPS y subirlo a mi propio servidor FHIR, como yo como país. Entonces, la IT67 lo que hace es que busca las referencias de los documentos de un paciente, y la IT68 obtiene un documento IPS dado la referencia al documento de este paciente. Básicamente, la IT68 lo que hace es, como su nombre en inglés lo dice, es que directamente tengo el IPS del paciente que yo estoy interesado. En esta charla, las dos transacciones que nos van a interesar más en profundidad es la IT67 y la IT68, porque de estas se compone el nodo Broadcast. Entonces, primero quería hacerles un repaso de la IT65 para ponernos también como en contexto también del flujo. Y la IT65, si recordamos, es el cliente país, se comunica con su propio nodo país y a través de la IT65 envía un IPS, lo que les mencionaba también en la slide anterior. Y ahora sí, veamos la IT67, que es la de encontrar o la de buscar referencias a documentos. Entonces, el flujo de cómo se gatilla esta transacción sigue lo siguiente. Primero, el nodo país 1 consulta por un ID de paciente, por un identificador de paciente. Este lo consulta en el nodo Broadcast y lo que hace el nodo Broadcast es que, un poco a una analogía, va tocando la puerta de cada servidor para preguntarle. Mira, tienes la información, tienes información o documentos relacionados con el paciente de identificador X. Entonces, lo que hace el Broadcast es que va preguntando y los países van respondiendo si tienen o no información sobre este paciente. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que yo coloqué, por ejemplo, el nodo país 2 y el nodo país 4, tienen documentos o IPS que son pertenecientes a este paciente. Entonces, ahora supongamos que el nodo país 1 quiere consultar la información que tiene específicamente el nodo país 2. Entonces, a través de la IT68, el nodo país 1 consulta directamente, bueno, aquí se me pasó a mencionar, como el nodo Broadcast lo que va a hacer, lo que le va a decir de respuesta al nodo país 1. Igual yo les voy a mostrar la respuesta un poco más en concreto en las siguientes slides. Pero el nodo Broadcast le respondió al nodo país 1. Mira, yo consulté el nodo país 2, 3 y 4 y los que me devolvieron una respuesta de que si tienen una información es el nodo país 2 y el nodo país 4. Entonces, el nodo país 1 decide si quiere chequear el IPS del 2 o del 4. Y lo hace a través de la IT68. De esta forma, el nodo país 1, de forma directa, consulta al nodo país 2 con el ID del bundle que le entregó el nodo Broadcast. Y el nodo país 2 debería responderle con un JSON que va a ser el IPS del paciente que consultó. Ok, ahora que vimos un poco en grandes rasgos el flujo, les quiero presentar la, más o menos ya de forma más técnica, cómo se ven estas interacciones y estas peticiones. Entonces, primero empecemos con la IT67, que es el de buscar referencias de documento. Y lo que hace a este endpoint es que recibe un patient identifier, una identificación de paciente, un identificador de paciente. Y entrega una lista de document reference de este mismo paciente, como todas las referencias de documento que apuntan al paciente con el identificador que le pasamos. Entonces, por ejemplo, este es un comando de ejemplo, como se vería, y básicamente llamamos al servidor del Broadcast, que es este que está aquí. Le pasamos como parámetro el patient identifier y además agregamos otros parámetros como el formato y el status. Esta petición, este request que nosotros hicimos aquí, debería traer una respuesta como esta. Que es básicamente una respuesta que es de un recurso de tipo bundle, que tiene su ID, que tiene algunos metadatos, que tiene un tipo, y este total que aparece aquí va a ser el total de países que respondieron Sí, yo tengo información de este paciente, o de países de servidores. El link, este parámetro que está aquí, link, lo que hace referencia es a la lista de servidores consultados. En otras palabras, los nuevos países que el Broadcast consultó para ver si tenían información o IPS bundles de este paciente. Y luego entrega el Entry, que es como la parte de la respuesta que más nos interesa a nosotros, que la voy a explicar un poco más en detalle en esta slide. Y lo que va a traer este Entry es una URL del Document Reference que encontró en el país que respondió al, que tiene información o que tiene IP, documentos de este paciente. Y va a traer también una parte de Resource. En este Resource vamos a encontrar el tipo, que es el Document Reference. Vamos a encontrar otra característica, que es el ID. Metadata, los identificadores, el Master Identifier y el identificador de este mismo Document Reference. Trae el Status, el Subject, que básicamente hace referencia a el recurso que tú estás preguntando, que es el paciente. Entonces aquí me dice, bueno, el paciente que tú estás preguntando, la referencia es esta, en el nodo país específico. Y la otra cosa que nos interesa y con la que vamos a poder gatillar la siguiente transacción, que es la IT68, es este parámetro que está aquí, que es el Content. Este a su vez tiene otro que se llama Attachment, y dentro de este está la URL, que es básicamente donde nosotros podemos consultar para obtener el IPS del paciente que nosotros consultamos. En este caso, por ejemplo, en esta respuesta, en este servidor, que es el de lagpass.create.cl, el bundle de IPS del paciente que nosotros estamos consultando es el 39. Aquí te da de una vez como el identificador. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos esta respuesta, que nos entregó el broadcast, bueno, aquí les estaba mencionando que es muy importante esta URL, porque gracias a esto podemos gatillar la IT68. Y una vez que ya tengamos esta URL, lo que hacemos es que hacemos una petición directamente a ese servidor. Entonces, la respuesta que deberíamos obtener de esto es el IPS con el bundle ID 39, que va a ser nuestro paciente, o el IPS de nuestro paciente. Algunas cosas que también quería mencionar son como algunas características o features del nuevo broadcast. Y, por ejemplo, pongámonos en el ejemplo en que algún servidor de un país esté fallando, se haya caído. El nuevo broadcast igual responde, a pesar de que este nodo no esté activo. Igual va a dar una respuesta de, mira, la lista que yo les mostré de consulté en estos sitios, y va a entregar igual la respuesta de aquí, aquí en este servidor encontré información. O sea, en la lista de los servidores en los que encontré la información. Básicamente, igual funciona si es que un servidor no está funcionando. Y la otra característica que quería mencionar es que combina todas las respuestas de servidores FirePais, de cada nodo país, en una sola. Tal como les mostré en un poco más técnico la respuesta, en el body de la respuesta que les mostré antes. Que pregunta, accede a cada uno de los servidores y solamente le entrega una sola respuesta al nuevo país, como con todo en resumen, digámoslo así. Ok. Y antes de seguir en las slides, primero quería preguntarles si es que, Valgas Ronda, si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Y también les quería mostrar un poco más esto, cómo se ve en acción. Entonces, si tienen alguna pregunta, mientras voy abriendo lo que les quería mostrar. Ok. Ah, sí. Alguien levantó la mano. Miriam. Sí, buenas tardes con todos. Mi consulta es, en el caso de que, por ejemplo, una persona esté nacionalizada, y existe en ambos países, o más de un país, ¿cómo hacemos esa verificación? ¿O cómo lo interpreta en el servicio? Sí, dale, Fernando. Sí, a ver, hoy también estamos partiendo de un supuesto, y es usar identificadores únicos de pacientes en los distintos países. O sea, es como usar el número, un pasaporte, digámoslo así. Estamos usando como si el paciente tuviera el mismo número de identificación en los países en los que fue atendido. Un número podría ser un pasaporte, ¿ya? Eso, eso te podríamos decir, ¿no? Digamos que tiene esa precondición, este caso de uso. Utilizar el mismo identificador en los distintos nodos, como en las distintas atenciones. Esa es una parte de la, una precondición que requiere el caso de uso. Eso te podríamos decir ahora, en el caso, en el, hay un tema previo que es como el uso de un MPI, que precisamente vamos a tratar también de utilizar en la, en esta conectación nueva, que podría usar, estamos viendo si podemos utilizar identificadores nacionales, ¿ya? Pero ahora, el caso de uso está muy supeditado, que utilicemos el mismo ID en los distintos países. Gracias, Fernando. Con gusto. Gracias, Fernando. Bueno, si no hay más preguntas, entonces voy a proseguir para mostrarles un poco más cómo funciona esto. Entonces, aquí yo tengo un postman para mostrarles primero cómo funcionan las peticiones, y luego vamos a ver una aplicación que ya tiene esto implementado, para que también puedan ver cómo se ve de una forma un poco más amable para el usuario, y de una forma un poco más interactiva. Pero primero les quiero mostrar el postman, y aquí, lo que tengo, voy a cerrar la collection, y tengo el Broadcast Server, que lo tengo apuntando a 5001, pero bueno, ahora les voy a mencionar que esto cambió, pero igual funciona el puerto 5001. Y el, como la misma URL que agregué o que les mostré en la slide, y le coloqué como parámetro un Patient Identifier, que este lo voy a cambiar, que ya tengo uno listo. Y voy a preguntar por este paciente, que está aquí. Lo copié y lo pegué mal. Dame un segundito. Ahí. Ok, entonces coloco como parámetro el pasaporte o el identificador de mi paciente que quiero consultar, y envío la petición. Ok, aquí no se asusten, si es que se tarda un poco, porque esto tiene que ver también con lo que mencionaba, de que el Broadcast va accediendo, va haciendo peticiones a cada uno de los servidores FIIR, que tiene adjunto, que tiene inscrito como en, que debe consultar. La cuestión es que hay algunos, bueno, ahí ya dio la respuesta, pero para terminar de explicar, hay algunos que efectivamente a veces están caídos, y lo que hace el Broadcast es que tiene un timeout, entonces para poder como seguir consultando, a pesar de que algún servidor no le haya respondido. Entonces a veces se tarda un poco, porque además de que depende de los tiempos, de espera de cada servidor, también, por ejemplo, si alguno está caído, hay que esperar que se cumpla el timeout para que siga preguntando o consultando. Entonces no se asusten si es que se tarda un poco, pero por ejemplo, aquí ya me dio la respuesta, tal como les había mencionado, tiene estas características la respuesta, o estos parámetros, y por ejemplo, aquí en el total me dijo, encontré una coincidencia en uno de los servidores que consulté. Y aquí están los servidores consultados, por ejemplo, el de nosotros, también el mismo de LACPAS, también aquí uno de Paraguay, si no estoy equivocada, otro de Ecuador, y así sucesivamente. Te muestra como todas las URLs o los servidores a los que consultó. Y ahora bajamos un poco a Entry, y como les comentaba, aquí está la respuesta, que es como la parte de la respuesta que más nos interesa, y si bajamos hasta Content, aquí encontramos el Attachment y encontramos la URL del servidor, básicamente la URL donde encontramos el bundle del paciente que yo consulté en el servidor en donde está este IPS. Entonces, ahora nos vamos a la IT68, que es como les comentaba, donde nosotros vamos a consultar directamente por el IPS, enviamos la petición y aquí encontramos el bundle. El bundle con el ID39 y nuestro paciente, que si verificamos... Ahí. Este. Vamos aquí con el... Voy a copiar otra vez esto. Aquí está. Verificamos que es efectivamente el bundle del paciente que nosotros consultamos. El IPS, perdón. El IPS del paciente que nosotros consultamos. Entonces, así se ve como en términos de request y response, como de petición y pregunta. Y aquí les quería mostrar una aplicación que también nosotros estamos desarrollando, donde lo hace todo esto, pero un nivel un poco más alto. Les mostré de forma un poco más baja. Ahora un nivel más alto, que es básicamente todo lo que les mostré antes, pero implementamos una aplicación. Entonces, copiamos el... O pegamos, más bien, el identificador del paciente que queremos consultar. Le damos a buscar. Y aquí se tarda lo que se tarda la request en entregar una respuesta. Y esperamos un momentito. Y aquí... Bueno, también mencionar que esto es lo que a nosotros nos gustaría que ustedes, cada uno, implementara. Y bueno, aquí está. Me entregó la respuesta. Voy a ver... Ver IPS. Y aquí me entrega todo el bundle. O sea, toda la información del IPS un poco desplegada de una forma más amigable para el usuario. Entonces, aquí me sale el nombre y los datos del paciente. Y si verificamos también, lo mismo que hicimos como de verificar que fuese... Que tuviese el identificador del paciente. Que nos interesa. Aquí lo copio mal. Aquí está. En el value también debería... Este es un visor de JSON, así que también debería verse por aquí. Eso, como... Un poco como... Demo que les quería mostrar. Y ahora vuelvo con la presentación. Alba, ni hay una pregunta de José Luis acerca del timeout. Si tienes algo... Si tenemos algo de eso. Como de cuánto es el timeout. Sí. Sergio, ¿estás por ahí? Si tú te acuerdas. Sí. Eso es configurable. En realidad, ahora lo tenemos como en... Entre 25 y 30 segundos, creo. Más o menos. Que es suficiente para que responda un servidor. Fayer. Y con respecto a la otra pregunta, si se consulta a todos en paralelo. Y después solamente se espera la respuesta para construir como este compilado que se entrega de vuelta. Sí. Eso. Bueno, ahí mismo también voy a hablar del compilado ahora mismo. Si es que no hay más preguntas. Y... Ah, bueno. Lo del compilado, sí. Es lo mismo lo que comentábamos antes en las características. Que al final combina todas las respuestas después de haber consultado de esta forma. Y también quería mencionar algunos otros usos del nodo Broadcast que ya queda como sugerencia un poco, un poco como idea. Que, por ejemplo, este tipo de componente también podría ser usado en alguna red interna del país. Donde, por ejemplo, cada nodo puede representar una región, un estado. y, por ejemplo, uno de ellos podría consultar, o sea, desde un estado o desde una región se podría consultar por la información de un paciente en los diversos, también, otras regiones o estados del país. Y, al final, tiene la misma lógica. Se pregunta al nodo Broadcast y el nodo Broadcast le devuelve al nodo 1 una compilación de dónde encontró información y a dónde consultó. Pero, bueno, el objetivo de esta slide era mostrarle que también se puede aplicar en otros contextos. Y también quería mencionarles que si quieren más información sobre esto o leer un poco más sobre las transacciones, los invito a ir a este link que es el del repositorio del Raxel, del IPS National Backend. Y aquí también hay links si vamos a ello. También hay explicaciones, por ejemplo, de aquí están las IPS Transactions y también está como la referencia al IHE. Entonces, también, eso está. Es como información importante para que ustedes puedan implementarlo. Y también, dejé un link o tengo, dejé la diapositiva. Sí, ahora voy a compartir los links. de el repositorio del Broadcast Node por si lo quieren revisar, le quieren echar una ojeada. Voy a dejar los links igual en el chat. Igual me parece que podríamos dejar esta presentación también en el Slack por si la quieren revisar en cualquier momento. Y eso es lo que tenía por presentarles hoy. No sé si tienen alguna pregunta, duda, en la consulta. Me mencionabas ahí de identificación único multipaís. En este caso entiendo que es el IPS, ¿no? ¿Cómo? No escuché muy bien la pregunta. ¿Cómo es? Sí, te consultaba. El tema del IPS que va a ser de lo que es multipaís. En este caso de identificador del paciente, en este caso ¿este identificador qué limitaría? ¿Quién sería el ente, la única entidad que podría tener este identificador? Disculpe, ¿podrías intentar escribir la pregunta porque no escucho muy bien? No sé si es por el micrófono pero entendí que era algo del identificador del paciente del IPS pero no escuché exactamente la pregunta completa. Si me la puedes dejar en el chat escrita la puedes dejar en el chat escrita muchísimo mejor y perdón, disculpa la molestia. Albany, una pregunta o aclaración. Los países deben entonces generar de acuerdo a los servidores país que están desplegando deben entregarnos o copiarnos cuál IP es la que tienen asignada a su a su servidor, ¿cierto? Eso es lo que hace eso es lo que se se requiere para para la configuración de este broker básicamente, ¿cierto? Sí. Del broker, perdón. Exacto, eso es lo que cada país debe entregar para la administración ser registrados. Entonces, lo otro que un poco también cambia con algunas arquitecturas, digamos que este broadcast no almacena nada, no tiene información de nada, de pacientes, lo único que tiene información es los apuntadores a los servidores de cada país, de manera que toda la información se sigue almacenando en cada país y lo único que tiene el broadcast es la URL de cada servidor. Eso, entonces, si puedes hacer un comentario un poquito alrededor de eso por la importancia de subir, tener disponibles los servidores de prueba y la, y cómo se configura por parte de ustedes dentro de la arquitectura. Sí, sí, al final también la motivación de este webinar es que como pudieron ver es necesario que tengamos las IP de sus nuevos países para poder asociarlas al broadcast o hacer que el broadcast apunte a esta para poder hacer las consultas. Entonces, a medida que más países vayan adelantando sería lo mejor o lo óptimo es que ustedes ya con su propio nuevo país ya hayan enviado su IP específicamente en el Slack así que si van teniendo su nodo disponible vayan ajuntándolo la dirección al Slack para que también los otros países también vayan vayan teniendo la posibilidad de hacer pruebas con sus IPs que almacenamos en sus propios nodos países y también ustedes también para que cada uno de los países tenga la posibilidad de hacer pruebas con otros países. Entonces, aquí la la importancia de que tengan su nodo desplegado de que ya puedan enviar un un IPS poder gatillar la IT65 para que puedan ir subiendo y persistiendo IPS en su propio nodo entonces es importante esto. Diego me había pedido que si podía volver a hacer la consulta al broadcast en la web por favor sí, por supuesto. Hago aquí de nuevo y esperamos que entre y aquí Miguel pregunta respecto a la seguridad para la integración utilizan JWT tokens esto no tengo la información a mano ahí no sé si Sergio sí o sea como decía Albani el broadcast la única misión y como complementó a Fernando también es distribuir las solicitudes que se hacen a los nuevos países en ese sentido no maneja información para por ejemplo de usuarios para hacer autenticación o algo así entonces no no tiene esa funcionalidad la manera en que hemos implementado políticas de seguridad aunque están fuera de esta prueba de concepto es que por ejemplo los servidores FHIR de los nuevos países podrían responder solamente al broadcast como tenerlo en una whitelist de de IPs que pueda responder y de esa forma entonces ustedes aseguran de que todas las solicitudes que le lleguen a su nuevo sean solamente desde el broadcast y no desde otro origen gracias Sergio y eso no sé si alguien más tiene otra pregunta buenos días Albany por favor por ahí donde estás en el postman al lado derecho donde aparece como el los mayor que es las menor que a la derecha abajito donde están los comentarios a todo el lado derecho de tu de tu pantalla baja en la de tercera hacia abajo exacto si quería ver el culo de la petición bueno no de momento no no veo ningún nivel de seguridad implementado pero claro está que apenas es así para temas de pruebas y demás nos podrías copiar ese link ahí en el chat pues para no ir haciendo sus sus testeos muchas gracias ahí está ojo que este que está aquí es con otro parámetro o sea hay que cambiar el sí él se fue un identifier en caso de que no caído al broadcastear al paciente sea el correspondiente al país de origen del mismo se emite alguna alerta en particular no 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 simplemente a ver si entendí es como que yo pregunto por un paciente y es un paciente que ya tengo información en el país de de origen ahora no entendí muy bien en caso de que no caiga al paciente sea correspondiente al país de origen del mismo no simplemente va a entregar como donde encontró sin importar si es el país de origen del paciente o el país de donde se está haciendo el broadcast el broadcast guarda un histórico de las consultas realizadas como a varias llamadas o a varios requests si hace varias requests o llamadas al broadcast el broadcast no guarda un histórico de cuantas consultas tú le hiciste al broadcast pero el broadcast sí te va a responder con mira yo hice para tu request yo hice esta serie de requests o hice más bien como pregunté a esta serie de servidores ok porque podríamos estar obteniendo datos parciales de otro país no actualizado debe haber un resource type patient y este referenciado en el bundle para que el broadcast encuentre la identifier sí o sea para que encuentre la identifier en el servidor que pregunta tiene que haber un recurso de tipo paciente correspondiente al paciente que estás preguntando eso sí para complementar eso último de hecho es necesario que se haya ejecutado la transacción 65 que es la que genera todos los recursos necesarios para que después se puedan hacer estas busquedas aquí sale la pregunta o sea solo guarda histórico de los requests sí pero por cada vez que tú le preguntas al broadcast el valor total indica la cantidad de servicios donde se ha encontrado el paciente o es el total de servicios consultados es la cantidad de servicios donde se ha encontrado el paciente por ejemplo aquí vemos en esta request que yo hice el total es 1 pero consultó a 1 2 3 4 5 6 7 8 creo servidores entonces sí hace referencia a donde se encontró el paciente ¿alguna otra duda? ¿alguna otra duda? si no voy a dejar de compartir mi pantalla y ahí yo doy fin a mi presentación tengo una duda el momento en que hace la consulta del paciente en varios nodos de los servidores en los nodos de los países ¿no es cierto? el momento que le responde por ejemplo de 3 países y en que en cada uno de los países tuvo un diagnóstico diferente todo eso responde en una sola respuesta y en esa respuesta voy a tener por ejemplo los 3 diagnósticos uno de cada país ¿así sería? sí o sea más que diagnósticos los 3 IPS por ejemplo si pongamos un ejemplo si yo Chile consulto por un paciente y no sé supongo que Colombia y Panamá tienen información entonces el broadcast me va a entregar las los punteros o las referencias hacia tanto el IPS que encontró en o sea los documentos que encontró en Colombia como el documento que encontró en Panamá como el IPS ya es cuestión del país como decidir cuál de ellos va a consultar pero sí le entrega como las referencias a cada uno los encontrados sí Arianna complementando exactamente lo que dice Albany es así hoy la consulta es a un documento específico el te retorna la referencia a tantos documentos haya tenido en los diferentes países y digamos que ya cada GIS que consulten tendrá esto una digamos la primera parte es cuántos referencias encontré o sea esta persona para el caso Gui Baroni está en Colombia y hay otro en Panamá entonces ya el médico dirá de acuerdo por ejemplo a la fecha y el último fue de Panamá quiero ver el de Panamá y ahí despliega todo el IPS de Panamá y dice ah pero mejor veamos el de Colombia voy y nuevamente traigo el IPS de Colombia la consulta hoy no está integrando los distintos IPS porque eso también podría ser una 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 un diálogo una discusión si se integran esos pero hoy son instancias individuales de cada IPS lo que trae efectivamente esa última IT que nos muestra la IT68 esa como que la IT68 lo que hace es desplegar o mostrar un un IPS efectivamente traer una un el toda la instancia de de uno de un documento específico que se haya guardado previamente cambio super muchas gracias Fernando y antes también aquí me recordaron un punto importante que les quiero mostrar que o que vale la pena también comentarle que el broadcast server también tiene un endpoint que te permite ver cuáles son las trusted parties que es básicamente como los nodos a los que él va a consultar y en dentro de la respuesta que trae esto lo que se va a encontrar es como el servidor al que al que al servidor que está apuntando este si este nodo el código del país y algunos otros datos pero lo que quiero decir con esto es que ustedes ahí también pueden ver de una vez como cuáles son los nodos a los que el broadcast está consultando y también como el país al que pertenece como cada servidor o cada url eso también quería mencionarle este es el endpoint Albani es un comentario sí sí obvio o sea con con esa información también podrían saber en el listado o sea porque por ejemplo cuando le devuelvan un IPS ahí justo lo que estás mostrando de Uruguay la url del bundle va a ser la del servidor barra bundle barra el identificador entonces si ellos llegaran a mostrarse un listado de todos los IPS podrían determinar de qué país corresponde entonces podrían poner tipo Uruguay y el identificador del IPS parecido a como vos mostraste en la pantallita pero en la anterior no no estaba bien en esa pero en el primer paso ahí en realidad tenías la forma de identificar de qué país corresponde con la información o sea si une la información de la url que le devuelve el bundle con la información del trusted pack claro sí estoy esperando que responda para mostrar dónde sí no y también sirve para saber cuál es la url que tienen configurado cada país porque han preguntado si cambió cuál está esa información es pública o sea eso que dice xl claro esa nomenclatura es estándar en realidad o sea las letras son las que están claro eso entonces de ese endpoint también se pueden valer para como bien comentaba Lucía para hacer este tipo de soluciones y nos podría compartir el postman collection si no hay ningún problema lo voy a colocar por aquí en el chat bueno voy a dejar de compartir nuevamente igual también lo podemos subir luego al Slack ¿no? sí sí lo voy a subir al Slack verificando guest de sál link ¿no? de ahí dejé el link en el chat y también lo estoy agregando el slack en general eso por mi parte si no hay muchas más preguntas muchísimas gracias por su atención también y por asistir bueno no pues salva ni idea muchas gracias seguramente ya tenemos bastante material aquí para revisar e ir configurando los aplicativos que ya los países vienen ajustando ya tenemos las urls donde hacer las consultas y bueno empezar a hacer pruebas y tenemos ya el broadcast server listo para empezar a hacer algunas búsquedas de algunos de los casos de uso que empezamos a a implementar así que pues quedamos atentos a inquietudes dudas por el chat y seguramente a los nuevos webinars que vamos a tener con respecto a este y otros temas Albany mil gracias y a todos también por su participación muchas gracias a todos gracias bueno hasta pronto y ya nos vemos en siguientes sesiones muchas gracias a todos muchas gracias hasta luego muchas gracias 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 gracias